Al día te ves más señores y esta vez con Ramona Hernández y una invitada. Sí, la diplomática en residencia en City College, Ushapix, que está conmigo esta noche con el evento que tenemos con la Embajada de los Estados Unidos, República Dominicana y la Universidad de City College, particularmente la Escuela de Paul in Augusto y el Instituto de Estudios Dominicano. Ya lo vieron, decenas de estudiantes que están compartiendo con decenas de estudiantes en la República Dominicana que representan la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Preguntas que ambos grupos responden en relación al proceso electoral de esta noche, que es un proceso histórico, como sabemos. Ramona. ¿Puedo decir que hicimos este evento juntos entre la City College, el Instituto de Estudios Dominicanos? ¿Lo he dicho correcto? Perfecto. Ok, con el Instituto y con el Departamento de Estado. Entonces lo hicimos juntos para aprovechar del hecho de que tenemos muchos dominicanos aquí en este barrio, en la ciudad y también allá en la República. Entonces para darles una oportunidad de comunicarse y intercambiarse. Y Ucha tiene razón, en la historia dominicana y en los Estados Unidos de las relaciones de ambos países, esta es la primera vez que se hace algo similar. Estas elecciones son históricas para los dominicanos acá, para el pueblo norteamericano y para los dominicanos en la República. Y la idea que tuvieron ustedes en el Departamento de Estado de juntar a los dos abuelos en una conversación sobre algo que les importa a ambos fue genial. Mucho mejor dicho. Gracias. Y es la primera vez que se hace. Sí. Y ojalá se sigan haciendo cosas así con los demás países de América Latina y América Latina. Entonces juntos, ¿no? Ámbro de aquí y allá. Es diferente con la República porque como tenemos tantos dominicanos aquí en Nueva York, yo creo que es diferente, ¿no? Porque la relación con ellos es un poco más íntimo, íntimo, más importante de lo que cualquier otro país que en Latinoamérica. Qué bueno, pues nosotros estamos muy felices de tener ese lugar primordial, ¿no? Y de primacía, claro. Muy contentos, felices, ¿no? Eso está lleno de estudiantes deseosos, felices, de que se le tomen cuenta, de que sus opiniones cuentan. Oye, hemos avanzado, hemos avanzado. En las relaciones de los Estados Unidos y la República Dominicana, esto es un momento histórico también, ¿no? Sí, definitivamente. Está hablando de la elección. De lo que está pasando aquí. Ah, ok, ok. De nosotros con el... Porque tenemos un dominicano americano que está... Sí, señora, sí. Que está poscarado al Congreso por primera vez. Para tomar el asiento de Charlie Rangel. Sí, que es un asiento histórico, un asiento importante para la comunidad de color, en términos generales. Pero no tenemos resultados todavía de esa carrera. Ahora mismo todavía no sabemos nada. Sí, todavía no sabemos. Creo que no han empezado a llegar los resultados todavía. No, creo que la comunidad dominicana ahí fuera está en candela. ¿Ah, sí? Sí. Ramona... Vamos para la calle. Ramona, ¿cómo pusieron ustedes esa unión y sobre todo disponer del tiempo del embajador de Estados Unidos en la República Dominicana para este gran evento? Mucha gran diplomática. ¿Y qué importancia o qué aporte hizo la Universidad Autónoma para reunir? ¿Cómo seleccionaron ese grupo de estudiantes? Tengo entendido que fue un proceso largo, ¿no? De búsqueda de estudiantes que pudieran disponer del tiempo para... Porque muchos de los estudiantes, aparte de que ya trabajan, ¿no? Lo de allá como lo de acá. Entonces, pues, hay que darle gracia a la profesora Rocío Villini, que es una mujer que trabaja en el área de intercambios académicos en la UAS y conoce la comunidad dominicana, el pueblo dominicano acá, al de Villini. Entonces, es Rocío Villini, la profesora Rocío Villini, la que se encargó de ese proceso allá en la UAS, conjuntamente con la Embajada Norteamericana en la República Dominicana. Aquí, mucha, ¿verdad?, de parte del Departamento del Estado, en Ken, de parte de la Escuela de Convado y una servidora de parte del Instituto de Estudios Dominicanos. La selección de los estudiantes, entre las tres, hicimos el trabajo y un proceso largo por el asunto de que los estudiantes hay que distinguir los quienes eran menores de edad y quienes no eran menores de edad. Y aquí hay estudiantes que tienen 19 años, que entran a la universidad y que no pueden tomar alcohol. Entonces, teníamos que ser bien cautelosos con eso, cautelosos con eso. El futuro de este tipo de encuentro, ¿cómo lo es? Bueno, escucha, ¿tú crees que en cuatro años hagamos lo mismo? Yo no voy a estar aquí, lastimosamente, pero tengo otra meta para esta noche y la idea es tratar de presentar la idea de una carrera diplomática a estos latinos jóvenes porque es algo que parece difícil, pero la verdad es que no es muy difícil porque aceptamos en el Departamento de Estado, aceptamos todo ciudadano americano mayor de la edad de 20 años. Entonces, para nosotros tener una diplomacia más americana, más inclusiva, es muy importante presentar la idea a los dominicanos jóvenes como estos que tenemos aquí hoy, esta noche. porque ellos van a ser el futuro de nuestra democracia americana, yo creo. ¡Qué buena idea! Voy a aprovechar. ¡Qué bueno! Y te agradezco mucho esto. ¡Claro! Porque no me... No tengo otra agenda, ¿no? Sí. O sea, UCHEA como diplomática tenía una agenda ulterior aquí, ¿no? Pero qué... Porque sí necesitamos más de nuestra gente, de gente de color, gente que se parezca a nosotros. En el Departamento de Estado, que es el Departamento de Estado. Y los nuevos americanos. Y los nuevos americanos, representando, ¿no? Que se puedan ver en esas caras exactamente como una democracia que tienen a todos ahí dentro, ¿no? Qué bien, que está muy bien. Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué buena la agenda de ella, ¿no? Bueno. O sea, que... Zavala, ¿no? Bueno, parte de la agenda de UCHEA es que la gente latina, los jóvenes latinos, comprendan que pueden hacer una carrera en la diplomacia. Exactamente. Aquí en los Estados Unidos. Y que lo que tienen que hacer es solicitar. Bueno, gracias Ramona y que sigan los éxitos de esta gran unión entre el Departamento de Estado y sobre todo ese departamento que tú diriges en Silicon Valley, que unifica a los dominicanos aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en la ciudad de Nueva York. Sí, mucha quería decir algo. Sí, por favor. Porque como estamos con hispanohablantes hoy, ahora, entonces para decir que el Departamento de Estado va a estar contratando muchos hispanohablantes este otoño. Entonces para la comunidad dominicana saber que tenemos empleos para dominicanos, americanos para trabajar con el Departamento de Estado en la extranjera. En el extranjero. Sí, en el extranjero. Es muy importante, Chavala, que tu página, que tu trabajo periodístico, que es tan conocido, tan importante, tan discutido, tanta gente que te lee, ¿no? Que tú lo digas. Que ahora mismo, en otoño, o sea, todo este invierno, van a estar recrutando gente de origen latino para trabajar en el Departamento de Estado. En las embajadas extranjeras. Claro, no es para trabajar en la embajada dominicana, sino en el extranjero, en cualquier parte donde lo manden. Pero qué bueno saber eso. Es buena noticia que va a salir en pocos días. En la página pueden buscar algo. La página es careers.state.gov. careers.state.gov. Y el programa se llama Consular Fellows Program. Es un programa como para entrenar, ¿no? A la gente. Entonces, nada, ojalá que la gente, yo creo que pueda tener más lectores ahora en esa página. Definitivamente. Qué bueno. Qué bueno. Gracias por la información, señores. Que sigan los éxitos. Esto es Al Día TV Esparo. Gracias.